Los simpatizantes hermanos, Dios les bendiga, muy agradecidos como pastores de la Iglesia Jesucristo del Poderoso porque hemos tenido un año muy glorioso y todavía estamos en falta con Dios porque mucha gente de la que está sentada todavía no ha testificado de las maravillas que hizo el Señor. Así que con mi amada esposa les decimos que tengas un buen final y un extraordinario 2018. ¿Querés decir algo? Toda, toda la bendición y si este año fue hermoso ni te podés imaginar lo que se aproxima para el próximo. Esa es la bendición que te impartimos toda la Iglesia Jesucristo del Poderoso. Muy bien, la Iglesia, la parte de la Iglesia porque muchos están paseando, nos ponemos de pie, le damos un fuerte aplauso al Señor por el 2018. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Samuel, da vuelta el teléfono! ¡Mostra! ¡Samuel está vivo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba ese aplauso! ¡No se escucha nada! ¡La Iglesia Jesucristo del Poderoso! ¡Arriba! ¡Y adelante!